La Verdad Solo queremos la verdad La Verdad es una canción en pie de guerra Una llama fría que ilumina el corazón Una balanza que no acepta bajo cuerdas Sobres de corrupción La Verdad es no callarse por vergüenza Es levantarse y decir por ahí no paso yo Una pregunta que no le teme a la respuesta Es una bendición La Verdad es que ya hay poca verdad Solo queremos la verdad Solo queremos la verdad La verdad es que ya hay poca verdad Solo queremos la verdad Solo queremos la verdad Yo no creo que la paz se haga con guerra Ni que la guerra forme parte de la evolución No, no me llega un discurso con mucha fuerza Y con poco corazón No creo en la telebasura ni en la prensa Que solo creo en la alfombra roja y en el fotocall Yo solo creo en quienes creen que no es tan raro Ser como ellos son La verdad es que ya hay poca verdad Solo queremos la verdad Solo queremos la verdad La verdad es que ya hay poca verdad Solo queremos la verdad Solo queremos la verdad La verdad Siempre a la espera de que el sol mañana quiera Siempre, siempre a la espera Siempre la misma canción Siempre a la espera de que el sol mañana quiera Siempre, siempre a la espera Siempre la misma canción Siempre a la espera de que el sol mañana quiera Mañana que era